Muy buenas tardes y muy contenta de poder comenzar este bloque de espectáculos hablando de los premios platino del cine iberoamericano. Con 13 venimos acompañando esta maravillosa gala que reconoce a lo mejor del cine iberoamericano en 23 países. Nosotros acompañamos el 2015 con 13. Yo tuve el privilegio de poder estar ya desde la edición número 1 que fue en Panamá en 2014. Después de eso ya con 13 viajamos a Marbella en el 2015 que fue en España, a Uruguay Punta del Este en el 2016, a España Madrid 2017, México, Riviera Maya 2018-2019 y la novedad es que este año de vuelta nos vamos si Dios quiere a Xcaret, a la Riviera Maya. 3 de mayo es la fecha para esta séptima edición de los premios platino, la edición 2020. Si Dios quiera estaremos ahí con 13, yo con mi pancita. Feliz de poder compartir con ustedes estas entrevistas maravillosas así como venimos haciendo desde la segunda edición y también me toca el rol de ser jurado así que es una responsabilidad maravillosa. El año pasado el artista invitado y también el que recibió un premio honorífico fue justamente Rafael, a quien estamos viendo en pantalla. Aún no sabemos quién será este año el artista que recibirá este premio, tampoco sabemos quiénes serán los conductores. El año pasado fueron la actriz mexicana Cecilia Suárez, muy conocida en el mundo, sobre todo en Iberoamérica, ya por la serie La Casa de las Flores, pero ya tiene una carrera espectacular de años trabajando en cine y televisión en México y también en otros países de Iberoamérica. El año pasado ella junto a Santiago Segura, un conductor y aparte humorista, cineasta, espectacular español, ahí estamos viendo justamente a los dos conductores del año pasado. Cecilia Suárez, hermosa, impecable. Santiago Segura, muy divertido siempre, juntos hicieron una gala dinámica, divertida, entretenida. Recordemos que el año pasado los premios importantísimos se los llevaron nuestras herederas. Sí, el premio a la actriz, a mejor actriz se los llevó Ana Brum, ganando Penélope Cruz a Yalitza Paricio, eso fue fantástico. Y el premio de mejor ópera prima fue también para las herederas, lo recibió Marcelo Martínez y veremos este año si habrá participación paraguaya, pero de seguro será una gala maravillosa. Así que tenemos ya la noticia de que será el 3 de mayo y en Xcaret en Rivera Maya de Guay.